Los útiles de escritorio son productos muy utilizados por todos, por eso es fundamental que el usuario que compra estos materiales identifique si estos son seguros y de calidad. A través de nuestra campaña Revisa la etiqueta Consume Calidad te enseñaremos a identificar qué información deben contener las etiquetas de los útiles de escritorio en sus empaques. La norma técnica peruana sobre seguridad de juguetes y útiles de escritorio como lápices, borradores, plumones, gomas, portaminas y lapiceros de tinta seca indica la información que debe contener el rotulado o etiquetas de los empaques tales como Nombre, razón social y domicilio del productor o importador País de origen del producto Número de registro y autorización sanitaria del fabricante, importador, distribuidor y o comerciante Cada uno de estos productos debe indicar en la leyenda o símbolo la edad del consumidor recomendada por el fabricante para su uso, además de indicaciones para su correcta conservación y aprovechamiento. Las etiquetas deben ser legibles a simple vista y en idioma español Con estas recomendaciones podrás comprar útiles de escritorio que cumplan con estándares de calidad Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú Gobierno del Perú